Hoy, en Spanish from Spain, 21 verbos para hablar de emociones. He clasificado los verbos en dos listas. Verbos que podemos considerar positivos, son sentimientos, son emociones positivas que nos gusta tener, y emociones que son negativas, que no nos gusta tener, que no nos gusta experimentar, pero bueno, es así. El vocabulario, en cualquier caso, es excepcional, ¿eh? Vamos a empezar por las emociones negativas, y así terminamos con mejor rollito, ¿no?, con emociones positivas, pues eso, con más alegría. El primer verbo que os quiero enseñar es fastidiar. Algo nos fastidia cuando nos molesta, pero no nos molesta, nos enfada, pero no con mucha intensidad. No es una emoción muy intensa el fastidio, pero es una emoción negativa, eso sí, me fastidia. Me fastidia tener que madrugar el fin de semana. Hay veces que, bueno, quedas con alguien, no tienes algún plan, y tienes que madrugar porque quieres hacerlo, pero esa sensación de saber que tienes, o ese conocimiento que tienes de que sabes, ¿no?, esa consciencia de que sabes que tienes que madrugar el fin de semana, no te gusta, por lo tanto, te fastidia, ¿vale? Vamos a ver los verbos de manera reflexiva, porque son emociones que nosotros sentimos, pero nosotros podemos fastidiar a alguien, es decir, podemos molestarle, podemos perturbarlo, ¿vale?, como digo, con no mucha intensidad. El fastidio es una sensación negativa, es una sensación similar a la molestia, muy similar a la molestia, muy similar al enfado, pero un enfado que no es un enfado fuerte, no es un enfado rotundo. Otro verbo que he creído que sería interesante que supierais es el verbo agobiar, me agobio. Agobiar puede ser una sensación muy física, por ejemplo, cuando estamos nadando y no hacemos pie, es decir, nos hundimos y nadamos mucho tiempo, pues llega un momento que te puedes agobiar, ¿sí? Cuando te entra agua, por ejemplo, estás en el mar, estás nadando, pero respiras mal o no sabes nadar muy bien y te entra agua y te agobias, las sensaciones de agobias también cuando hace mucho calor, tienes mucha ropa, ¿vale?, y empiezas a sudar y empiezas a ponerte un poco nervioso y te agobias, me agobio. A veces decimos que nos agobia la gente, vamos a un lugar, vamos a un centro comercial y está lleno, está abarrotado, lleno de gente, lo que decimos es que nos agobia. Fíjate, vamos a ver emociones intensas que nos enfadan. Maneras diferentes de decir enfadar, por ejemplo, es enojar, me enoja. Me enoja que siempre tenga yo que hacer las tareas de casa, eso me enoja, es decir, me enfada, ¿vale?, es un verbo que probablemente ya conocéis, enojar, enfadar. Vamos a ver otro verbo también que no es tan común y es enfurecer, me enfurece. La furia, que sería el sustantivo, es una sensación muy intensa, cuando alguien está furioso, su enfado es muy intenso. Este es el matiz, esta es la sutileza que quiero que sepáis acerca del verbo enfurecer, me enfurece. Me enfada, pero ese enfado es intenso, ese enfado recorre mi sangre, recorre mi sistema nervioso y me pone intensamente molesto, ¿vale? Enfurecer, me enfurece. Por eso no es un verbo tan habitual. Este verbo que os enseño ahora es más chachi, vola un montón, es un verbo más coloquial y habla sobre un enfado, pero no es tan intenso, porque es memoscar, mosquearse. Y está relacionado con el enfado, pero quizás está relacionado con el enfado, y otra vertiente que podemos sentir, y es la intriga, ¿vale?, el suspense, me mosquea. Cuando algo no me cuadra, cuando algo falla, ¿no?, yo a todo cabo se analiza una situación y algo no termina, no termina de casar, no termina de cuadrar, ¿no? Me mosquea, eso me mosquea. Siempre, siempre llega tarde por la noche, me mosquea. Mi pareja siempre llega tarde por la noche, estará conociendo a otro, me mosquea, esto me mosquea. Fijaos que está relacionado con las moscas, porque las moscas son mosqueantes. Mosca, ¿no? Quieres cazar la mosca, ¿no? Bueno, ahí está un poco, establezco este paralelismo para que intentéis recordarlo mejor. La mosca nos mosquea, ¿sí? La mosca nos mosquea, mosquearse. Angustiar, un verbo también que considero fundamental que sepáis. Angustiar. La angustia, la angustia vital, es una sensación que puede estar muy relacionada con nuestra existencia. Nos angustia la muerte, nos angustia la enfermedad, nos angustia envejecer, ¿sí? Vale, dependiendo del tipo de personas que seamos, a veces somos, hay personas que son muy existenciales, tienen muchas, piensan mucho, son muy analíticas, y piensan sobre todo lo que ocurre, y eso les genera angustia. Es decir, tienen cierto malestar, una sensación cercana a la tristeza, a la melancolía, a la depresión, y es un sentimiento que no es... puede ser más o menos intenso la angustia, ¿vale? Puede ser muy intenso tener... puedes tener una angustia muy intensa, se genera un malestar porque piensas en la muerte y te preocupa, porque piensas en la enfermedad y te preocupa, y es muy fuerte, o a veces no tanto. Una emoción similar a la angustia, pero no exactamente la misma, es el asco, ¿sí? Nos da asco algo, cuando algo nos da asco, finalmente nos puede producir angustia. Pero, tenemos el verbo asquear, y algo nos asquea cuando nos parece moralmente, por ejemplo, reprochable, me asquea. Me asquea como trata a su madre, porque es una persona con muy poca empatía, porque la cuida mal, porque le habla mal, porque se dirige a ella de una manera muy irrespetuosa, y eso me asquea, ¿vale? Me asquea cierta... me asquean los políticos, ¿vale? Me asquean los políticos, son mentirosos, son falsos, manipulan, ¿no? Me asquean este tipo de cosas, son cosas que rechazamos, son cosas que no nos parecen correctas, son cosas que nos genera cierta repulsión, cierto asco, ¿no? Me asquea. Bien, un verbo también muy interesante, ya estáis viendo que el vocabulario que os traigo no es el habitual que vais a encontrar en los libros de texto o en las infografías de internet, he hecho una búsqueda que creo que es, bueno, está muy bien, 21 verbos geniales, el verbo asquear. Me incomodan tus pelotolos. Bueno, mira, aprovecho que estoy en el sillón sentado, porque vamos a ver un verbo que está relacionado con estar en lugares y tratar de estar bien, tratar de tener buenas sensaciones, es la comodidad, hablamos de la comodidad, pero en este caso, como estamos viendo sensaciones negativas, es incomodarse, me incomoda. Lo que es cómodo, es confortable, nos hace sentir bien, nos hace que estemos a gustos físicamente en un lugar, ¿vale?, sofá es cómodo, y también puede ser, puede que no sea cómodo. Cuando una situación, y en este caso hablamos de situaciones, no es cómoda, nos incomoda. Incomodar. Por ejemplo, me presentan por primera vez a la familia de mi pareja, y su padre me está mirando todo el rato, fijamente, sí, me mira, con cara de, no sé, fijamente me mira. Esto me incomoda, no sé, no sé, no sé qué hacer, me hace sentir, pues, esta sensación, ¿no?, cuando alguien nos mira de una forma intensa, nos incomoda, ¿vale? Esto es, este es, este es el significado del verbo incomodar, recordar, estar cómodo, uno está bien en un sitio, está cómodo, si está incómodo, está mal, y si nos incomoda algo, es que no nos hace sentir bien. Otro verbo negativo es desanimar, que es lo contrario de animar, uno se anima cuando está contento, cuando tiene ganas de hacer cosas, siente, hay una sensación de vitalidad, la vida, la vida recorre tu cuerpo, ¿no?, tienes ganas de hacer cosas, pero desanimar es lo contrario. Cuando aprendemos lenguas, en ciertos momentos, nos sentimos desanimados, porque vemos que nuestro español, en este caso, no mejora como nosotros quisiéramos, porque no tenemos el vocabulario que nos gustaría, os tenéis que ver el hispano from Spain, Spanish from Spain, ¿eh?, ¿eh?, fijaos qué vocabulario os estoy enseñando hoy. Una sensación semejante a la del desánimo es la frustración, y también tenemos otro verbo para hablar de ese desánimo, es el verbo frustrar, me frustra algo, ¿no? Los niños, mi hijo a veces, pues, quiere hacer cosas con sus manos, ¿no?, y a veces no le sale, ¿no?, o mi hija, que es pequeñita, se quiere vestir, ¿no?, se quiere poner los zapatos, se quiere poner los pantalones, pero tiene dos años, y a veces lo intenta una y otra vez, pero no le sale, se frustra, ¿vale?, ella se frustra, es decir, tiene la sensación de querer, de tener voluntad, pero como no le sale, se desanima. Y esto es, básicamente, lo que ocurre con la frustración. Es un sentimiento también que nos, bueno, que surge en nosotros cuando aprendemos lenguas, también, ¿no? Es un sentimiento, una emoción que debemos combatir cuando aprendemos lenguas. Como veis, hasta ahora hemos visto muchas sensaciones, pero hay una sensación que es muy común, y es la tristeza. Me entristece, de verdad, es el verbo común, pero yo os voy a enseñar otro. Me apena, apenarse, me apena, me apena que te vayas, porque me gusta estar contigo. Me apena que se termine el curso, porque he conocido un montón de gente interesante, porque me siento muy cómodo con ellos, con ellas, y me apena, ¿vale? Verbo apenar. Cuando el sentimiento de pena es más intenso, nos sobrecoge, no podemos librarnos de él, no es tan pasajero como la pena, quizás estemos deprimidos. Es más intensa, la depresión, me deprime, ¿vale? Solemos utilizarla, a veces, un poco a la ligera, eso ocurre, ¿no? Somos exagerados los españoles, siempre lo digo, no es la primera vez que me, si seguís el canal, no es la primera vez que me habéis escuchado, me escucháis decir esto. Bueno, somos exagerados, me deprime algo, ¿no?, me deprime la lluvia, me deprime el invierno, causa una sensación de pena que se prolonga en el tiempo. Ay, ¿y el miedo?, ¿qué pasa con el miedo?, no vamos a hablar del miedo, pues fijaos, verbo aterrar, me aterra algo, me aterra, el sentimiento de aterrarse es muy intenso, ¿vale?, cuando algo es aterrador, realmente suscita mucho miedo, nos da un miedo intenso, es aterrador, ¿vale?, pues eso es, me aterra, aterrarse. Cuando sentimos un verbo, un miedo muy intenso, decimos, aterrarse, me aterra. Acabamos con los sentimientos negativos con un verbo que es ambiguo, en cuanto a lo negativo y a lo positivo, porque hablamos de la intriga, cuando vemos una película, un thriller, cuando vemos una película de asesinatos, y debemos resolver el asesinato, cuando vemos la peli, nos sentimos intrigados, me intriga. Esta sensación, bueno, no tiene por qué ser negativa, me intriga algo, es que tengo ganas, quiero averiguar qué ha pasado, quiero averiguar la causa, quiero averiguar quién es el asesino, y por qué lo ha hecho, porque tengo esta sensación de intriga, me intriga. Una sensación, una sensación positiva es la de, es cuando sentimos tranquilidad, ¿vale?, tenemos, estamos tranquilos, estamos bien, nos sentimos a gusto con nosotros mismos, con la situación que vivimos ahora. Y tenemos dos verbos, primero que voy a enseñaros es calmar, me calma el sonido del mar, me calma, me produce tranquilidad, bienestar, me calma, estoy nervioso, escucho el mar y me calmo, me relajo. Y el otro verbo es tranquilizar, de el sustantivo tranquilidad, ¿vale?, me tranquiliza, me tranquiliza saber que no irás sola al concierto, vas con amigos, eso me tranquiliza, porque sé que no puede pasarte nada malo, ¿vale?, por ejemplo, tranquilizar y calmar. Toma ya, un poco rollo budista zen, ¿no? Ocurre que a veces estamos aburridos, ¿sí?, sí señor, a veces estamos aburridos, no sabemos qué hacer, ¿no?, yo qué sé, estamos cansados, estamos aburridos. Y hay una sensación que es positiva que nos sacará de ese aburrimiento, lo que necesitamos es distraernos. ¡Ah!, pues sí, distraerse, es el verbo que os traigo ahora. A veces uno está aburrido, puede escuchar música, ver una peli o salir de casa para distraerse. A veces uno está preocupado porque está esperando la nota de un examen, porque está esperando una llamada que no llega, porque está un poco triste, está un poco dépre y necesita distraerse. Una palabra que es un coloquianismo es resbalar. Vosotros sabéis, seguro, que resbalar, ¿vale?, es lo que hace, por ejemplo, cuando hay hielo, y hay hielo en el suelo, pues nos vamos a resbalar, deslizamos, podemos caer, resbalamos. Pero hablamos de la sensación de algo nos resbala, me resbala, cuando nos da igual algo. Fijaos, ¿eh?, a que no lo sabíais, ¿eh?, y pájaros, me resbala, algo. Che, me resbala lo que diga el jefe, no le voy a hacer ni caso, no le voy a hacer caso, como si no lo hubiera escuchado, me resbala. Es un verbo coloquial, por lo tanto lo utilizan mucho los jóvenes. A mí me resbala lo que diga mi madre, mi padre y mi abuelo del paquero, me resbala lo que me diga, paso de todo. Algo nos resbala, y fijaos en esa, cuando desliza, es decir, no se queda en nosotros, lo que hace es salir. Igual que entra, sale, por lo tanto nos resbala, nos da igual, que diga lo que quiera. Qué bonito es esa sensación cuando algo nos emociona, o alguien, ¿no?, se dice alguien, algo bonito, alguien, ¿no? Ayer encontré a mi profesor y le dije que había sido una persona que había tenido un impacto muy positivo en mi vida, y que gracias a él había decidido ser, qué sé yo, escritor de novelas, ¿no? Y mi profesor se emocionó, se emocionó profundamente. Si esa emoción es muy intensa, nos apasiona, ¿vale?, cuando algo, una rutina, un pasatiempo, algo nos gusta mucho, fijaos, verbo gustar, pero con intensidad, nos apasiona. Me apasiona ir a la montaña, me apasiona nadar, me apasiona jugar a los videojuegos, cualquier cosa te puede apasionar si te gusta mucho. Fijaos que la pasión tiene algo que ver con el amor, ¿no?, cuando hay pasión, pero en este caso extrapolamos esa pasión que sentimos por una persona para sentirla por una acción, por un pasatiempo, por algo que hacemos si nos gusta. Y por último, acabamos con fascinar, me fascina, es similar a apasionar, me fascina. Me fascina, también podemos utilizarlo mucho cuando a alguien nos gusta, me fascina su intelecto, su inteligencia, me fascina. Es que pensamos sobre ello y nos asombra, ¿no?, sentimos un respeto y un asombro profundo, admiración, ¿no?, nos asombra. Me fascina, ¿no?, me fascina su mirada, es una mirada profunda, es una mirada reflexiva, es una mirada... me fascina. Me emociono cuando dejáis un comentario, siento desde este escenario que os empeñáis en mejorar vuestro español y hacéis lo que es necesario, decir vuestras dudas, señalar mis errores o hacerme saber que una lección os ha fascinado. Por esa razón y desde lo más blando de mi corazón, mil besos y abrazos, estrechemos lazos y os hago saber que os quiero y no poco, sino que un montón. Bueno, amigos y amigas de Spanish for Spain, espero que os haya gustado el vídeo, espero veros la semana que viene también con más vocabulario, con más gramática, con más expresiones, lo que sea, pero continuamos aprendiendo español aquí, en Spanish for Spain. Nos vemos la semana que viene, os quiero, cuidaos, chao.